Sin solución y acuerdos para regresar a clases en cuatro escuelas primarias de Morelia, donde hay complicaciones con la implementación del programa de escuelas de tiempo completo, aseguró el Secretario de Educación en el Estado. Mientras tanto, alumnos de la primaria Juan Ortiz Murillo, toman clases impartidas por maestros afines Santorcha Campesina en el plantón implementado en el centro de la ciudad por esta misma organización. Armando Sepúlveda López, Secretario de Educación en el Estado, afirmó que se ha reunido con representantes de las escuelas implicadas. No obstante, la presidenta de la mesa directiva de la primaria, Isaac Arriaga, afirmó que no han sido atendidos por el funcionario. Pues es un problema que tenemos. Dialogando, dialogando, no hay otra. Ayer tuvimos una reunión con ellos y... La Comisión Estatal de Derechos Humanos ya trajo de oficio el caso de las instituciones cerradas. Buscan que se implementen protocolos de seguridad para las cuatro escuelas.